El paso a un lado de Charlene de Mónaco, se retira temporalmente para cuidar su salud. Tras el regreso de Charlene de Mónaco al Principado, todo el mundo está pendiente de su estado de salud, y lo cierto es que las noticias que llegan no son del todo buenas. En busca de recuperarse, por completo, ha decidido tomarse un tiempo de descanso, alejada de la vida pública, y así lo ha hecho saber a través de un comunicado oficial. Meses ha tardado en poder regresar a casa con su marido y sus hijos pero parece que todavía necesita un poco más de tiempo para poder retomar sus labores y desempeñarlas como le gustaría y como los monegascos merecen. Una confirmación que llega tras su sonada ausencia en la expo de Dubai, donde se especuló sobre la posibilidad de que acompañara al príncipe Alberto, pero finalmente fue su hermana Estefanía quien estuvo a su lado. Lo hizo, eso sí, con un look sorprendente, pues recordaba, y mucho, al elegido por la propia Charlene, provocando ciertas dudas sobre todo en los momentos en los que la mascarilla sanitaria hacía que sólo quedaran sus ojos a la vista. Un corte de pelo con el que ya dejó a todos boquiabiertos y que retocó para la ocasión. Ahora todo ha quedado aclarado, la princesa necesita un poco más de tiempo, su salud es todavía una cuestión que hay que cuidar para asegurarse de que, en el momento en el que se reincorpore, lo haga al 100%, sin riesgo de padecer una recaída. Así, quienes esperaran su presencia en el Día Nacional de Mónaco, que se celebra el 19 de noviembre, notarán su ausencia, pues en el mismo documento confirman que no estará. Los problemas de salud de Charlene se hacían públicos el pasado mes de mayo tras su ausencia en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. De viaje por el continente africano en el marco de una misión de conservación de la fauna, S.A.S. La princesa Charlene ha sido aquejada de una infección O.R.L. que no le permite viajar. Así transcurrieron casi seis meses, en los que tuvo que ser intervenida hasta en tres ocasiones, y finalmente contó con la aprobación de los médicos para regresar a casa. Parece que su vuelta no era el final del camino, pues todavía necesita un tiempo de calma y recuperación. El comunicado oficial que se ha hecho público desde Mónaco confirma que, sus Altezas Serenísimas han decidido que empieza un periodo de calma y descanso necesario para garantizar la mejor recuperación de la salud de la princesa Charlene. Teniendo en cuenta que ha luchado contra sus problemas de salud en los últimos meses, la princesa está actualmente convaleciente y continuará haciéndolo durante las próximas semanas, dándole tiempo a recuperarse de un estado de profunda fatiga general. Además de confirmar su ausencia en el ya señalado Día Nacional de Mónaco, y para proteger la intimidad de la princesa, han evitado confirmar si está viviendo en palacio o en un apartamento aparte, como se venía especulando. La ubicación de la princesa seguirá siendo estrictamente confidencial, decían sin aportar más datos. Si pedían, amablemente, que se respetara su intimidad y la privacidad de su entorno familiar. Parece que Charlene necesita un poco más de tiempo tras su regreso a Mónaco para recuperar su ritmo habitual. Aunque su salud mejore todavía arrastra algunas secuelas físicas provocadas por el tiempo que ha estado convaleciente. Tomando esta decisión, la pareja se asegura de que la princesa esté completamente recuperada antes de reincorporarse a la vida pública, evitando una posible recaída más adelante a causa de esa fatiga que todavía arrastra. No han querido adelantarse a los acontecimientos y poner fecha a su regreso, por lo que habrá que esperar las novedades en torno a este tema. Algo que, según dicen, harán a su debido tiempo, antes de las vacaciones de Navidad. ¡Suscríbete al canal!